Aquí les traigo este método para la suspensión de los clientes Para los que no desean adquirir un software de administración Pueden utilizar este método Ya tengo terminado el script Ya solo modificarían algunos parámetros Para hacer la demostración aquí tengo un usuario suspendido Esta en la lista de morosos Ya solo ejecutarían, correría el script Selecciona el cliente Y le doy en correr Se nos elimina y aquí en Schedule nos agrega la fecha y la hora del corte Lo importante de este método es que si nos quedamos sin energía eléctrica El RR se apaga y si la fecha ya caducó No importa, el script Reconocerá la fecha que ya ha sido aspirada y lo va a suspender Demostración apagando el RR La fecha de corte es Estamos en noviembre 29 de 2020 a las 7.12 Y tenemos las 7.10 Ya falta unos minutos Así que voy a apagar el RR Y en un rato haré la demostración Ya de haber pasado unas horas Vamos a encender nuevamente el RR Esperamos Y aquí nos dan acceso Como ven, acá tenemos la fecha del corte La 7.12 Y aquí todavía como se acaba de encender Ya corrigió el dolario Esto se va a eliminar automático Vamos a esperar un momento Ahí lo tenemos Y nos da el corte Revisamos el log Y aquí nos indica Para modificar el script del cliente Voy a copiar todo esto Esto se los dejaré en la descripción del video Vamos a abrir un nuevo documento de texto Para editarlo Y vamos a editar esta parte Del nombre del cliente Vamos en el botón edición Ahora en reemplazar Llegamos Víctor Y cortamos el nuevo cliente Le damos en reemplazar todo La otra parte Que vamos a editar Será la dirección IP Determinada por cada cliente Determinada por cada cliente Y ya solo modificamos esto Reemplazamos Y ya tenemos cambiadas las partes De la dirección IP Esto ya podemos Volverlo a Integrar para el nuevo cliente Le damos signo más En script En la parte de script Le damos En el nombre En el nombre Tenemos que colocar El mismo del cliente Para que Trabaje correctamente Esto ya En mi caso Yo El tiempo La hora del corte Siempre es a las Doce del día Eso tendrían que modificar Sería en dos partes Y Es el Primero de cada mes Esto podemos Copiarlo Y Pegarlo en esta parte Ya que debe coincidir Una vez que tenemos Ya definido Correctamente El horario Y La fecha del día Ya solo tendrían Que también Bueno Digamos En el año que viene Ya tendrían que colocar El 2021 Y 2021 En la parte de De abajo Pero para hacer Esta demostración Voy a dejar Aún En 2020 Le damos Aplicar Y Ok Al momento Que el cliente Viera para darnos Solo le daremos En Verdad Y ya tendríamos Que la fecha De corte Sería En la primera En 2020 A las doce del día Te pasa También Si un cliente Nos pasa Adelantado Vamos a colocar Aquí ya tendrían Que modificar Esta parte Ya que Vamos a Revisar Hasta la fecha De enero Del 2021 Vamos ok Y le damos Correr Seleccionamos Seleccionamos El cliente Y Aquí tendríamos Ya La fecha De corte Oyeron Es algo Muy sencillo Otra cosa Es que deben Tener Perfectamente Sincronizado El reloj Y la fecha Del Microtik Para que funcione Correctamente En mi caso Yo utilizo Unos DNS En la parte De System Su menú Buscamos SNTP Client Estos son Los DNS Que utilizo Para mi país Para que El reloj Este perfectamente Sincronizado También En la descripción Les estaré Dejando El link Para Que vean El primer Este video Para bloqueo De clientes Morosos Ya que deben Descargar Los archivos Estar por Mega Para agregar Las reglas Para bloqueo De Morosos Y así Redireccione Una página De corte Aquí Lo estamos Viendo Ya que El método Que les estoy Enseñando Solo es Para Actualizar Este método Adiós Gracias por ver el video.